Presentamos el editorial hoy titulado La lucha debe ser de todos. Luis Abinader es el presidente que probablemente ha visitado San Francisco de Macorís en más ocasiones en menos tiempo. Sin embargo, a pesar de los anuncios en cada una de ellas, el empuje para el desarrollo del municipio cabecera de la provincia de Duarte no arranca. Salvo la continuación del hospital regional y la venida de circunvalación, obras iniciadas en el anterior gobierno, es poco lo que se puede presentar. En el día de ayer inauguró el tramo Mirabel con Trova y da el primer palazo para la construcción de la primera planta de reciclaje y valorización de residuos sólidos por los grupos Viamar y RISEC en el sector Atillo, pero como vemos, esta última es del sector privado. Como capital del nordeste hemos sido olvidados por todos los gobiernos y por la mayoría de los funcionarios que han logrado pasar al tren gubernamental. Y nuestros congresistas muchas veces no pasan de postalitas. Y sería bueno que se plantee una verdadera agenda de trabajo que involucre todos los sectores sociales, con la cual se pueda desarrollar el potencial que tenemos como municipio y por ende como región, una de las zonas más productivas del país. No podemos seguir vendiendo a San Francisco de Macorís como la ciudad del caos y menos el día del padre de la patria. No podemos seguir buscando cámaras cuando lo que hacemos con eso contrario a desarrollarnos es atrasarnos. Debemos madurar como pueblo y los grupos que se pongan de acuerdo y que presenten también sus propuestas si es verdad que lucha por el desarrollo. Recordemos que la agenda de los gobiernos casi siempre son políticas. Por lo tanto, todos los sectores deben ponerse de acuerdo para salir del caos y que el padre de la patria no sienta más vergüenza. Telenor pone la propuesta encima de la mesa. Hasta el próximo comentario.